Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. Sí, sí, oye lo que dice este verdugo de Danilo, Danilo Díaz, dirigente del PLD. Oye lo que dice este verdugo hermano mío, asegura que el acertamiento político entre PLD y PRM solo son rumores, dice Danilo Díaz que a Danilo Medina no le interesa volver al poder, pero ven acá, y este tipo cree que en este país solo hay gente bruta y estúpida. No sé dónde está el mogote, porque hoy me llamaron a mí para decirme de una reunión con el comité político del PLD. En una finca. En una finca, no sé qué se llama el mogote o cómo es la vaina, de Francisco Javier García. Donde estaba Francisco Javier García y un grupo del PLD reunidos supuestamente analizando una propuesta. Para la modificación constitucional. Yeah. Sí, desde temprano están. ¿Qué es lo que te sale a hablar y parar? Que no, que a Danilo no le interesa, pero Danilo quería modificar la constitución, Danilo. No la modificó porque Leónel se le paró y porque la constitución nada más la puede modificar Leónel. Aquí más nadie puede modificar esa vaina. Leónel y Abinader se le pararon porque se unieron, ahí fue la unión. Nadie, pero Abinader le convenía en ese momento. Enyuntado, enyuntado, pelearon Leónel y Abinader en contra de Danilo. Pero que Abinader nunca la ha reformado. El que sí siempre la ha reformado para su vaina y es el que tiene el derecho. Leónel. Lo compró, yo no sé si fue que Balaguer se lo dio o Juan Bo se lo dio y él tiene el derecho ahí guardado en una cajita. El único que puede modificar la constitución es Leónel. Licencia, tiene una licencia de corso él. Los del plan Renove, ¿quién para qué lo sacó de la cárcel? Los del PM. Los del PM, ¿quién lo sacó desde que llegó? ¡Saludos, buenas! ¡Hello! ¡Aló! ¿Cómo estás, José y David? ¡Bien! Me alegro. En el año pasado yo llamé y me contestó José, me interrumpió lo que estaba diciendo y posteriormente me cerraron, pero bien. Este programa es tuyo, aprovéchalo. José, estaba diciendo lo que dice José. Esa reunión, José, la finalidad, yo te decía que Hipóito y Danilo Medina tienen un enemigo político en común, que es Leónel Fernández. Leónel Fernández. Leónel Fernández quiere mandar un caramelito envenenado a Luís Abinader con la finalidad de reformar la constitución para llevarlo al 40% y le vende la idea que Luís Abinader no se la va a comprar de él volver a reactivarse como políticamente, ¿verdad? Que lo habiliten. ¿Qué dice tu líder, Leónel Fernández, de eso? ¡Qué diablo! Leónel Fernández, realmente, no le conviene eso. No le conviene. Ah, ok, ok. Porque él dice que está creciendo y que hay pánico en el país con el crecimiento brutal de la fuerza del pueblo. Y aseguro que hay pánico, pero no por la fuerza del crecimiento. No es por el dinero que le tenemos a él, que ya lo conocemos. Entonces, Danilo Medina, a Luís Abinader, como no llega al 40%, sabe que no llegan en primera vuelta. Él sabe que con los votos, de la vota de Cera Pá, te puedo modificar con la finalidad de llegar a un 40%. Hermano, si Leónel está tan bien y ha juramentado tanta gente y fuerza del pueblo ha crecido. Porque ya no queda gente para juramentar en este país. Y es el próximo seguro presidente de este país. Oiga, que reformen o no reformen la Constitución para eliminar el 50 por 9 no le importa porque va a ganar como quiera, según él. Según Leónel, ¿verdad? Sí, Leónel, Leónel. Leónel gana como quiera. ¿Cuál es el miedo que Leónel tiene? No sabemos. Porque si él gana seguro, porque ha juramentado hasta los centros tecnológicos. Que ya no queda más gente. Hay que traer extranjeros para juramentarlo ya. ¡Hola! ¡Buenas, buenas! ¡Epa, carnitos! ¡Habla! ¡Oyeme! ¡Oyeme! ¿Y ustedes vieron la declaración de que no la... La procuradora? ¡Diciéndole a Minadel que ella no está por meterse campanas, que la pongan a ella y al Ministerio Público! ¡Lean el artículo bien del diario hoy! ¡Para que ustedes vean lo que le dio la... La procuradora a Minadel. Que no la metieran en toda esa vagabundería que están haciendo con la cuestión de los muertos. De los muertos. De los muertos. De los muertos, de los muertos, porque ahora tengo yo que matan a la gente y después van a visitar a los familiares. O sea, ponemos un artículo en la prensa dándole condolencia a los muertos. El Ministerio Público tiene que intervenir obligatoriamente en los casos de asesinato. Para investigar. Una cosa es intervenir, otra cosa es ir a la pésame. Pero ¿a quién estaba dando pésame? Esta semana, Chubac, pero fue con una producción... ¿No fue la procuradora? No, no, que la procuradora dice que no la metan a ella en eso. Ella no tiene que estar dando pésame. Es que ella no tiene que visitar. Ella lo que tiene que aclarar. Mandar que investigar. Y ya. Dirigir la investigación. Y ya. No más de ahí. Dice Hipólito Polanco que se escuche en los pasillos políticos. Que viene una fuga brutal, grandísima. Se va a terminar de desangrar el PLD próximamente. Que grandes dirigentes. Mencionó hasta algunos miembros del Comité Político y el Comité Central del PLD. Se van. Que se van. Don Leónel. Don Leónel, que se va a armar la juquilanga. Para Leónel que se esté tranquilo, que no reformen nada. Que la reformen si quieren. Pues va a ganar en primera vuelta. Él se va a ganar en primera vuelta. ¡Hola! ¿Qué es el que tiene la gente, según él? ¡Hola! ¡Ey! ¡Ah, Jesús! Es por Leónel lo que le da lástima. Ellos vinieron para acá. ¿Andaban ahí? Y ellos. ¡Ah, Jesús! Para acá. Para el lado del Yonke. Estuvieron. Sí. Ellos presentan dos actividades. De verdad. Dicen. Vamos a estar aquí. Entonces. Nosotros fuimos en un grupo a darle un abucheo. A darle una bienvenida. Y era en otro sitio que ahí estaba. Y cuando nos dimos cuenta, cogimos para allá. Ahí lo engañaron. Y se fueron un huevo rosa, muchachos. Eso era lástima. Se pobre hombre. Que deje eso. Dicen que estaban llenas las actividades de mano ahí donde ustedes fueron. Eso se daba lástima. Y me he escondido como los ratones que andaban. ¿Pero escondido por qué? Me he escondido. Ahí vino. No te estoy diciendo. Hicieron dos actividades. Pero tú estás hablando de uno de los más importantes líderes de masa de la República Dominicana. Eso no es lástima. Es el mismo grupito que ahí tiene. El mismo grupito. Él lo lleva a portantes para todos lados. Eso no es lástima. Gracias, hermano. Hoy se conmemora un aniversario más. De la muerte de José Francisco Peña Gómez. 24 años. 24 años de la partida. Y recordamos ese video en plena campaña cuando decía a mis enemigos, yo los perdono. Se despidió como un grande, como lo que fue un grande Peña Gómez. Uno de los más grandes líderes de masa, que todavía los que son líderes ahora, incluyendo PRM, que no han podido hacer lo que hizo en ese momento Peña Gómez en República Dominicana. Aglutinar el sentimiento de descontento del pueblo dominicano. Esa masa del pueblo abandonado, del pueblo pobre. Óyeme, de los barrios, de los campos. Él los representó de cuerpo entero, ese negro, con esa voz potente e incendial. Aún en el lecho de muerte, porque no pudo ganarle la guerra al cáncer, se mostró siendo uno de los hombres más grandes, porque perdonó a todos los que le hicieron daño. Sus enemigos dentro y fuera del PRD. Lo chiquito como se veía en el lecho de muerte se convirtió en lo más grande que hizo, provocó que se diera un voto masivo en la República Dominicana en medio de unas elecciones donde todo el mundo votó, pero no votó por el partido, votó por Peña Gómez. Por ese sentimiento. Ese sentimiento. Votaron PRDistas, PRDistas, reformistas, todo el mundo salió a votar en ese momento para darle ese voto de la presidencia a el doctor José Francisco Peña Gómez, que lamentablemente hay que decir... Que se equivocó en muchos casos el pueblo. Ganaron una serie de guanajos. Nos tocó Moronta a nosotros en Santiago. Pero que Moronta quería pelear con uno que fue a felicitar a los fredes de Ocacha. No me salga con vaina así. ¡Oy! ¡Déjese relajo! Aquí no se me apare, relaja conmigo. Le echó los perros. Pero ganó Moronta. Ganó Moronta. Uno de las sindicaturas... Cuatro años después, él no se había despertado del sueño. De ese sueño. No, es que él nunca pegó con la sindicatura. Yo creo que adentro de la sindicatura más mala que han pasado por Santiago. Esa y la de Cerulle. Y la de Cerulle. Van compitiendo caco a caco ahí. Lo único malo es que fueron los dos del mismo partido. Sí, el mismo partido fue que lo llevó el PRD. Y a Rafael Abinader también. Don Rafael Abinader salió senador de Santiago en esa oportunidad. No, todo el Capiró ganó. Óyeme. Aquí todo el mundo ganó. Todo el PRD en ese momento barrió. Aplazaron a todo el mundo. Pero que fue un error. Pero el pueblo no le dio mente al error. El pueblo lo que dio mente al sentimiento de que un hombre postrado en una cama, ya con un cáncer terminara, acabando con su vida, que duró tantos años recorriendo el país, enfrentando dictaduras. Y defendiendo lo mejor de este pueblo. Exactamente. No pudo llegar porque un grupito de tígeres y manejadores de la política. Dentro y fuera del PRD. Dentro y fuera del PRD. Lo bloquearon. Correcto. Hola. Se fue Saba. Marque de nuevo. Que aquí están los opinadores, los verdaderos creadores de opinión. Cargado de muchas informaciones. Cancelaron la sesión en la Cámara de Diputados por inasistencia de legisladores. Están de vacaciones. Solo asistieron 94 legisladores de un total de 190. ¿Qué le parece? Si ese quedaron. Entonces volvimos. 96. Sí, diga. Volvimos y repetimos. Diga. Oíste, volvimos y repetimos entonces en el caso de Peña Gómez. Entonces lo repetimos ahora con Luis Abinader que todo el que aspiró casi del PRD me ganó porque queríamos salir. No se repitió con Luis. No, no se repitió con Luis. Con lo de Peña Gómez. Si tú eres PRD me gusta, te voy a decir una cosa. Con lo de Peña Gómez. No lo compare nunca. Abusador. Fue un sentimiento del pueblo. Y con lo de Luis Abinader, espérese. Fue una situación política donde aquí hubo gente que manejó logística. Sí, mucha. Con Peña Gómez no se manejó logística. Se manejó sentimiento. Me refiero de querer sacarlo. No, pero que no era lo mismo. No, no fue lo mismo. No fue lo mismo nunca. No fue lo mismo. Ahora lo que convergieron fue una serie de intereses dentro de una unión de Maco y Cacata. Espérate. De un lado, Leónel Fernández con su odio visceral en contra de Danilo y dividió al partido, se fue con su recua y se unió a quién? A Luis Abinader. Y una sociedad. Y le brindió la oportunidad. Y una sociedad que está vaciada ya. No, no, no. ¿Cómo es que le llaman a los que están ahora en los puestos que no son políticos? Los popis. No, no, eso no. ¿Cuáles? La llamada sociedad. Ah, la sociedad civil. La sociedad civil. Que se encaramó ahí. Se montaron en la ola porque sabían lo que venía y asumieron el poder y ahora le dijeron la espalda al pueblo, pero no solamente fue eso. Y han dado la espalda al pueblo, sí. Pero no solamente fue eso. La sociedad civil, no se sabe de dónde diablos que son civiles. Si tú te pones a comparar la abstención, que ahí es que hay que medirlo, porque hay que ser inteligente en esto. La abstención que hubo cuando el doctor José Francisco Peña Gómez murió próximo a unas elecciones y la abstención que hubo ahora cuando Luis Abinader aspiró a la presidencia de la república. Cuando Peña Gómez, el pueblo casi completo, se lanzó a las urnas. Se desbordó. Ahora. Fue un voto de sentimiento. Ahora votó menos del 40%. Ay, ya, ya. Menos del 40% de los hábiles para votar. Fue la abstención más grande de la historia de la República Dominicana. En esta oportunidad le dije más de un millón trescientos mil peledeítas se quedaron en su casa. No, peledeítas no. No. Pero si el pueblo quería salir del PLD debió ir a votar en masa. ¿Cuánto significa? Debieron ir a votar en masa. Un millón en porcentaje. ¿Cuánto significa? Un millón porque son, ¿cuántos millones? Eran como siete millones y pico de votar. Sí, siete millones y pico. Un millón trescientos mil. Ajá. Con un veinticinco, un veintisiete por ciento. Y tú me estás diciendo a mí que el PLD sacando un treinta y ocho por ciento en las elecciones. Pero el treinta y ocho por ciento de lo que quedó. Pero está bien. De lo que quedó. Y súmale un veinticinco por ciento. No, no le puedes sumar el veinticinco porque eso es abstención. Pero es abstención, pero súmaselo al partido que tú me dices a mí que un millón se quedó. Un millón y pico. Asume lo que yo le dije y lo que sacó el treinta y nueve. El peor candidato en la historia política de este pueblo. Gonzalo Castillo. Un treinta y nueve. El más malo. Era tan malo que le cerraron la boca con un cíper. Y me dice a mí. No salude ni a tu mamá. Un millón de peledeítas se quedó en su casa. Hasta la mamá votó por el contrario. Es que lo sabemos. Vamos a la pausa. Pero fue a votar. Los opinadores están al aire. Se tiembla, tierra cobarde. Ya volvemos. Génere Autocentro. Gomas, lubricantes, baterías. Génere Autocentro. En la autopista Joaquín Balaguer, kilómetro tres y medio. Carretera Santiago Navarrete. Ahí está. Génere Autocentro. O llámelos al 809-575-4142. Génere Autocentro. Génere Autocentro. Génere Autocentro. Génere Autocentro. Gracias por ver el video.